¿Cómo te sientes? Siempre que esté la bandera tricolor. Sí, primeramente gracias por la oportunidad. Tú sabes que nos sentimos muy, muy, muy contentos porque estamos mirando de que cada año el dominicano se está uniendo más. Y con referente al desfile dominicano ahora mismo, el desfile de Manhattan, estoy mirando que está tomando un giro diferente por bien. Y eso es muy importante porque significa mucho para nosotros, para la comunidad, tener un desfile organizado, un desfile que lo apoye la comunidad, lo apoye el dominicano, lo apoye. Y creo que es muy importante. Bueno, a través de tus empresas, siempre ha apoyado todas las actividades donde están involucrados los dominicanos. Pero también sabemos que es un hombre de la política, está involucrado con la política. ¿Crees tú que los políticos están haciendo lo que deben de hacer para que instituciones como esta, por ejemplo, el año pasado, bueno, este año donaron 200 mil dólares para 50 estudiantes. Este año quieren recaudar un millón de dólares. Pero ¿qué están haciendo los políticos locales aquí de Ultraman? Mira, yo te voy a decir algo. Los políticos locales, estamos hablando de Adriano, de Dani, Carmen de la Rosa. Tenemos a Robert Jackson también que nos representa a nosotros allá arriba. Adriano está trabajando muy de cerca con lo que es el desfile dominicano. Tuvo unos años que no había ese apoyo porque el desfile no se estaba manejando organizadamente. Pero ya tomó, ya los políticos de nosotros ya tomaron la decisión de que tienen que apoyarlo. Tienen que apoyarlo y lo están haciendo. Quizás no se está sintiendo, no se ha sentido con los efectos que nosotros nos gustaría. Pero creo que ya en uno o dos años más sí se van a sentir mucho más. Bueno, de verdad que eso es necesario porque los políticos son los que tienen el poder, la fuerza. Así es, así es, claro. Como te dije, es muy, muy importante que políticos representan, que nos representan a nosotros, como es Adriano Espaillat, que tú sabes que es congresista, Carmen de la Rosa, que es asambleísta, y Dani Rodríguez. Tienen que todos unirse y apoyarnos, apoyar lo que es nuestra comunidad, nuestra dominicanidad, lo que es el desfile dominicano, que significa mucho para nosotros. Bueno, Cirilo, la sexta avenida está bañada de bandera dominicana en este desfile. Quiero, antes de, no puedo dejarte preguntar, porque sabemos que tú también tienes tus aspiraciones políticas. ¿En qué está Cirilo Moronte en este momento? Aunque en República Dominicana la cosa está un poquito media indecisa. Tú sabes que, bueno, tú sabes que yo corrí en el 2016 para la diputación de Ultraman, y tú sabes que me fue muy bien y aprendí muchísimo, aprendí mucho. Y te voy a decir que ahora mismo no he tomado la decisión si voy a correr o no, aunque ya que faltan pocos días, ya la decisión la tomaremos ya la próxima semana, si lo vamos a hacer, porque yo considero que el terreno no está a mi favor, por todo lo que está pasando. Tú sabes que ahora mismo en nuestro país no está muy bien la situación con respecto a los partidos políticos, como es el PLD, el PRM y los demás partidos. Creo que hasta que no haya una señal de, en verdad, qué vale la dirección que vamos a tomar o que ellos van a tomar, para entonces yo tomar mi decisión si voy a correr nuevamente para la diputación de Ultraman. Cirilo, una última pregunta y con esto ya seguimos con el desfile. Empresarios, al igual que tú, como Félix Cabrera, como en el caso de nuestro hermano Charlie Canan de Salcedo Cargo Express, están corriendo allá en la República Dominicana, en el caso de Félix Cabrera por ser senador y en el caso de Charlie Canan por ser diputado. Tú fuiste, estuviste pujando para ser diputado de Ultramanar. ¿No te despertaría o si te haces una oferta para ir a San Francisco de Macorís a pujar para una diputación, lo haría o una senaduría? Claramente, tú sabes que es muy fuerte competir con nuestro amigo Franklin, porque tú sabes que Franklin está haciendo su trabajo y es muy querido allá. Yo no me veo ahora mismo tomando esa decisión. ¿Su partido te lo pide? Bueno, tiene que hacer las condiciones y como yo te digo, es muy importante la política que un partido te lo pida, que te lo pida, pero también el, vamos a decir, el presidente del partido sea la persona que te va a apoyar, porque muchas veces el partido te apoya, o parte del partido, una minoría del partido te puede apoyar, pero si no vas en línea de arriba, pues no creo que es lo correcto. ¿Tú me entiendes? Gracias, Silvio, siga disfrutando en este gran desfile de la Dominican Day Parade, 30 años ya celebrando la Dominicanidad. Seguimos.